Flor y Canto presenta Pan Diario de Concepción Cabrera de Armida Redención El pecado se expía con expiación divina Voy a explicarte por qué Dios castiga. Castiga, hija, porque tocan a la Trinidad. Nada más por esto. En esto está la malicia del pecado que merece un infierno eterno por su enormidad. Si se ofendiera a mi humanidad solamente, castigaría tal vez como hombre o perdonaría. Pero el tocar a la divinidad es un crimen que no se perdona sin expiación, y no expiación solo humana, sino expiación divina, diré en este sentido. Y mira un secreto que poco se conoce y agradece y que sin embargo envuelve la redención y la eucaristía. Sin expiación divina no hay perdón ni del más mínimo pecado, si puede llamarse mínimo al más pequeño levantamiento contra la Trinidad. Y como el hombre e hija no tenía en sus manos ni podía tener este elemento divino, por más santo que fuera, esta desgracia inaudita, esta miseria sin igual, conmovió, diré, a la caridad de Dios, al corazón, a la ternura inconcebible del verbo, y ese verbo se hizo carne, proporcionando al mundo el único medio que podía salvarlo, a él mismo. El verbo se hizo carne y me salvó. Pan diario De Concepción Cabrera de Armida Flor y canto Santa María, Reina de la Paz De Concepción Cabrera de Armida